Añoranzas de electricistas de Víctor Manuel Sánchez La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presencia. Comenzamos. El panorama general ubica el nuevo organismo y planteaba los indicadores de productividad que para estas fechas se estaban proponiendo. Se había iniciado con pocos indicadores, con solo cinco, y ya para cuando, que habían sido trazados para la compañía de luz, pero ya cuando surge efectivamente el nuevo organismo, salen estas políticas generales, y surgen también más indicadores, que como hemos estado revisando, pues era... Hemos comentado que en realidad todo esto ya está en el contrato colectivo de trabajo. Desde mucho antes, que quizá lo más novedoso eran las comisiones mixtas de productividad, que van a replantear la reorganización industrial de la compañía de luz, del nuevo organismo propiamente, y sus bases financieras, de la misma manera que se iban a plantear la productividad en sí misma. Pero, insisto, ya hemos comentado que eso ya estaba en el contrato colectivo. Desconocemos el argumento concreto, real, excepto de lo que siempre sucede cuando pasa un cambio o una modificación. Es una costumbre, por desgracia, de, llamémosle así, la cultura política mexicana, o la estructura de poder, o los poderes que cambian, quieren dejar su sello particular. Y bueno, están en el poder, desean hacer esas cosas, y por eso hemos comentado que tanto los indicadores de productividad como las comisiones mixtas, en realidad tienen un entorno muy claro, histórico. El contrato colectivo de 1936, en realidad, sienta las bases para mantener una empresa siempre moderna, siempre atendiendo las innovaciones tecnológicas, la nueva maquinaria, los nuevos métodos de trabajo, la organización. Y bueno, quizá, efectivamente, este esfuerzo que se logró desde hace años, no se perciba cada vez que llega un nuevo director a compañeros. En especial, creo yo, a partir de la nacionalización, a partir de justo de que se convierte en una empresa del Estado, en un instrumento del Estado. Pero bueno, estamos comentando esto, y agradecemos, como siempre, en esta añoranza de electricistas, como todos los lunes, a Radio Esme, al equipo de Radio Esme, que hace unos 15 días aparentaba que había una falla. En realidad, estaban haciendo otras cosas, otras labores muy interesantes, muy peculiares. Bueno, los del equipo de Radio Esme ya saben a qué nos referimos, en especial a Iván y compañía. En fin, se agradece su anuencia, su presencia, su contacto, incluso cuando tenemos que comentar algunas cosas y salir del paso de otras. Muchas gracias al equipo de Radio Esme por este, esto que nos permite cada ocho días en lunes en esta aparición sobre la historia del sindicato, a veces tan particular como estos indicadores de productividad, pero que nos dan cuenta de estas cosas tan importantes e interesantes. Y justo porque es el nuevo organismo, porque es la época de la que estamos hablando, de que viene tras un acotamiento muy fuerte, muy feroz, muy duro contra el movimiento obrero, que han desmantelado las partes sustantivas, esenciales de los contratos colectivos de trabajo, que en medio de esta crítica, de este posicionamiento de la burguesía o del Estado mexicano, donde no se puede revertir, no hay suficiente capacidad y fuerza de organización solidaria que permite el movimiento obrero romper con esta hegemonía, llamémosle con esta etapa de transición sin capacidad sólida de resistencia del movimiento obrero. Yo tengo el indicador por hablar del tema, que mientras la jubilación no logre resarcirse del golpe que le dieron, seguimos en derrota del movimiento obrero. Ahí, por ejemplo, dos barruntos graves que no se pueden resolver, ya hay una ley, yo creo que ahí sí voy a permitirme tratar ese punto en dos semanas más, hay una ley que se supone, bueno, tiene el sano interés de apoyar a los sindicatos de buscar su democratización. El único punto, creo yo, y es muy discutible por supuesto, es que la democracia no viene por fuera. que la ley que se establece y insisto, luego haremos una añoranza para discutir este punto. La democracia sindical no puede venir de afuera. La democracia tiene que surgir desde dentro de las propias condiciones. sindicales, incluso hay sindicatos que se dicen democráticos y que justo aún con estas adaptaciones que exige la ley, la democracia no necesariamente va a llegar. La democracia se construye, se crea, se tiene que generar desde dentro de las organizaciones sindicales. Y bueno, hay muchos casos, pero solo el más reciente se eligió al nuevo secretario general del Pemex, el sindicato de Pemex, y el comentario generalizado, especialmente de los opositores, es que no cambió nada. Me llama la atención y por eso digo que necesitamos tratar una añoranza especial para esto porque no sé qué, voy a checar a ver si viene suficientemente explicado los motivos que se le da para la propuesta de esta ley, pero proponen la elección del secretario general diferente al momento en que se va a elegir el resto del comité de la estructura del aparato sindical que cuando se elige a este. y entonces va a haber o un momento previo o un momento posterior para elegir a este los temas miembros del comité ejecutivo o en el caso del comité central y aparte el secretario general. Creo que eso dice la ley. Voy a verlo con calma y a ver cuáles son los argumentos. Entonces no hay motivo, no hay. La democracia solo el charrismo se puede imponer de fuera que es un golpe de fuerza y es quita a este comité o a este secretario y pone a este otro. Entonces cuando se está solicitando un cambio desde afuera no va a resultar nunca ninguno por más motivos o argumentos democráticos que se quiera eso no puede ser. entonces incluso podría decir que puede haber estructuras tranquilosadas de suyo siempre ha estado en contra de los estatutos del Estunam y bueno tendría que hacer otra añoranza sobre los estatutos del Estunam donde aparentemente hay movilidad entre los cuadros políticos hay cambios en las estructuras y a la larga uno ve lo mismo en fin no es esta añoranza de eso regresamos a nuestro tema y este bueno les insisto es un documento es una copia sí y tiene las firmas de la empresa y del comité creo que si se ven a los lados del documento estas firmas y el tema último de este por eso lo quise alargar porque el tema es muy interesante y el primer punto es salario y productividad bueno el tema último es fuerza de trabajo entonces leímos salario y productividad y comentamos que dice este documento que este que este documento es propiamente básico para trabajar con él para mí es lo más importante pues es el punto nodal del tema y estábamos leyendo ya este asunto de fuerza de trabajo miren hoy ya logré ponerlo dejo de lado mis notas obvio este es una captura del texto que no va a tener las firmas no las puedo copiar el salario dice ya lo leímos la vez pasada pero leemos salario y productividad el tema general fuerza de trabajo el salario es componente fundamental en los resultados de la productividad por lo tanto el nuevo organismo deberá contar con una mayor capacidad para la fijación de los salarios que remuneran la fuerza de trabajo participando mediante mecanismos y acuerdos con el sindicato en el establecimiento ajuste y revalorización de aquellos es decir del salario y de los resultados de productividad a efecto de evitar riesgo alguno y lograr la recuperación del equilibrio global mediante su corrección primera llamada de atención deseo la vez pasada esto está en el contrato colectivo esto está en cada revisión de salarios cada dos años cuando se revisa el contrato y cada dos años cuando se revisa el salario o cada año porque el salario se revisa durante una revisión de salario y durante una revisión de contrato cada año se revisa el salario y sin embargo históricamente en este país el salario siempre está por atrás incluyendo los salarios contractuales que se supone tienen mayor protección que los salarios profesionales que no dependen de una relación de este tipo bilateral entonces dice aquí que es el componente por supuesto si hay muy buenos resultados de productividad el salario tiene que mostrar reflejar esos muy buenos resultados de productividad y comentaba yo de refilón la vez pasada que bueno esto que dice en este primer párrafo hasta este punto y seguido está proponiendo romper los topes salariales vale la propuesta sindical siempre en cada revisión contractual en cada revisión de salarios es incrementar más allá de los topes salariales esta política nacional no sé si existe en todos los estados en todas las naciones pero aquí está establecido hay un tope que fija el estado a través de un mecanismo dicen que de negociación bilateral la comisión nacional de salarios mínimos compuesta por tres factores el estado o el gobierno los patrones la organización patronal por excelencia del país manda a un representante y la fuerza obrera manda a su representante en el componente político del estado mexicano en realidad es el estado o el estado y los burgueses ¿por qué? porque quien representa al movimiento obrero a la clase obrera en la comisión de salarios mínimos es la CTM o el congreso del trabajo ahí no hay representatividad posible quien representa al gobierno es un enviado de la secretaria del trabajo y previsión social y el que y en este caso el estado mexicano está bien representado los patrones están bien representados y los únicos que no es los trabajadores a menos que concibamos que es un organismo de estado y en ese sentido la comisión nacional de salario es un representativo del estado históricamente muchos autores la historia misma nos ha revelado que el movimiento obrero está unido aliado o sumiso ante el estado y en y eso se convierte entonces un organismo de estado bueno entonces de esa vía formal oficial legal nunca va a haber resultado entonces lo que diga el estado va a aumentar el salario sin embargo en el este párrafo en el que todos vamos a estar de acuerdo dice además el incremento de la productividad buscando la eficiencia y calidad debe ir debe ir acompañado de la distribución equitativa de sus beneficios de la distribución equitativa de la riqueza parece decir de tal manera que sin detrimento de lo establecido en los mecanismos contractuales el esfuerzo productivo adicional del trabajador contribuya proporcionalmente a la mejoría de su poder adquisitivo miren que párrafo tan absurdo les digo que de no ser porque alguna vez escuché al representante formal de la comisión mixta de productividad cuando se iban a iniciar las discusiones con el primer indicador que era trabajo usuarios en todos lados es más o menos lo que se pone el primer indicador es trabajo o trabajadores y la mercancía que se produce ¿no? trabajadores y coches trabajadores y teléfonos trabajadores y galletas pues el el presidente la comisión mixta de productividad por parte del ESME que si mal no recuerdo era Agustín Sánchez Felín ante trabajo guión usuarios dijo en compañía de luz no se producen usuarios y con eso les destruyó el argumento de su primer indicador compañía de luz no produce usuarios y lo dejaron ¿eh? pero seguramente cada que discutían o proponían algo seguramente se traía colación compañía de luz y sus trabajadores no producen usuarios el viejo argumento que se quiso usar en las universidades la universidad no produce alumnos más o menos capacitados no es una producción los alumnos son mercancía bueno aquí estamos en eso que diga sin detrimento de lo establecido en los mecanismos contractuales cuando un mecanismo contractual puede estar en contra de que se superen las condiciones salariales para la redacción habría que revisar y termina el párrafo para lo anterior se realizarán evaluaciones periódicas del incremento de la productividad de acuerdo a los programas establecidos para tal fin producto de esta situación en las áreas en que se modifiquen o establezcan las nuevas condiciones productivas se concentrarán las modalidades específicas que permita se cumpla con las premisas establecidas y volvemos a lo que hemos estado comentando en cualquier lugar área departamento donde se modifiquen las condiciones se disputan las condiciones por ejemplo se hace un completo una sucursal y en sus distintas áreas se van a tener que modificar los convenios correspondientes a esas áreas y siempre en cada modificación se están valorando evaluando reconociendo estos nuevas condiciones productivas se discuten las condiciones de trabajo se discuten las nuevas modalidades se discuten las innovaciones y los nuevos métodos de trabajo y respectivamente a la modificación de procesos cantidades y resultados se modifica el salario está en el contrato colectivo y estrenos convenios departamentales así es que si es de llamar la atención que esto se quiera traducir en algo nuevo y propiamente perdón y propiamente pues no es posible están las cosas están escritas pero seguramente insisto las nuevas autoridades quieren poner su granito de arena el 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 siguiente tema el siguiente tema es espérenme tantito aquí está ya la localización otra vez relaciones de trabajo y condiciones de trabajo ya estaba apuntado el tema en el párrafo de arriba pero bueno veamos lo que dicen habrá participación activa de los trabajadores y del sindicato en las acciones de productividad aplicando los preceptos que al respecto contenga la normatividad legal y convencional o en su caso incluirlos donde se necesite de manera específica y clara esta última insisto se está tratando si me sorprendería por desgracia a nivel de representantes departamentales lo sorprendieran una de las causas donde empieza empezaba a mostrarse ciertas fallas de formación política de capacidad político-ideológica para enfrentar cosas fue en en este incesante proceso de producir reproducir o reelegirse a muchos representantes departamentales por el momento creo que se ofrecí voy a ver si lo hago en otra ocasión una revisión de las comisiones de trabajo de esa época y que podamos ver la eficacia el cambio la renovación de los cuadros políticos sindicales comentaba yo que incluso en la legislativa se estaba produciendo un error muy grave políticamente hablando de que ciertos representantes departamentales por decirlo así de alguna manera proponían ser legisladores y la rotación de cuadros entre representantes que revisaban los contratos colectivos y las condiciones departamentales se bloqueaban eran bloqueados por los representantes de la comisión de trabajo y empezó a sucederse es una regla no escrita que en realidad debería establecerse en el estatuto para que diga ningún representante departamental puede ser legislador así de plan entonces los representantes departamentales deben cumplir sus funciones y en todo caso si quieren ser parte de la legislativa tienen que renunciar un año antes de tal manera que no se dupliquen las funciones y haya una perspectiva simple y claramente diferente pero bueno eso tendríamos que revisar quiénes son los representantes departamentales y quiénes son los legisladores para que esta movilidad esta nueva diferencia política de ver las cosas de cómo se están dando las relaciones de trabajo y las condiciones de trabajo y la discusión para mejorar estas relaciones de producción internas se fueran convenientes excepto por eso yo diría que no están diciendo nada en este párrafo ni en el siguiente que dice las relaciones laborales internas deberán estar fundadas en una actitud de claro compromiso y responsabilidad de cada una de las partes con los objetivos propios del nuevo organismo fortaleciéndole perdón fortaleciéndose las negociaciones laborales no sólo con criterios externos sino con la evaluación interna del organismo como es el caso de incrementos en la productividad y en las condiciones de trabajo en que se está acceda más o menos lo repiten de otra forma y de repente pareciera que los que están impulsando el compromiso y la responsabilidad es este documento a propuesta de las autoridades del nuevo organismo y de verdad eso llama mucho la atención y de verdad llama mucho la atención porque aquí hay compromiso mutuo de las partes y luego resulta que cuando vemos los indicadores hay mala fe en el tipo de indicadores que se quieren implantar echándole la responsabilidad y el compromiso a los trabajadores sabiendo de antemano que si no están los materiales el equipo por la capacitación donde que debe ser propuesto y sobre todo el dinero para todo esto el financiamiento del presupuesto y después se lo van a achacar a los trabajadores cuando sin inversión presupuesto o inversiones esto no avanzaría queda claro creo que esto es cierto estos compromisos son de ambas partes de ambas partes y se deben evaluar ambas partes como queda dicho aquí de nueva cuenta el énfasis participación del personal en los procesos productivos habrán de identificarse los elementos de motivación que impulsen la participación creativa de todos los trabajadores permítanme debiéndose arribar a un clima de mayor apertura y objetividad que estimule por un lado la participación y la colaboración y por otro cambios de hábitos en la organización en el trabajo y en los procesos de racionalización que permita romper inercias para alcanzar esquemas de trabajo más productivos en los niveles de dirección supervisión y operación bueno cierto por eso yo hablaba un poco de esta movilidad de esta rotación de las comisiones de trabajo que se supone debe de existir porque anualmente hay elecciones en todos los departamentos en todas las áreas y eso permitiría movilidad y eso permitiría efectivamente un conocimiento claro de la comisión de trabajo en todos estos procesos internos de incluso de hábitos pero al final termina siendo una vigilancia estricta de las autoridades porque enfatiza alcanzar esquemas de trabajo más productivos en los niveles de dirección supervisión y operación entonces hay dos partes de las líneas de mando formales y uno de operación habrá que discutir y redistribuir este asunto termina este párrafo para lo anterior serán las concertaciones necesarias entre el sindicato y la administración a efecto de establecer mecanismos de participación del personal correspondiente en la formulación de los programas que permitan alcanzar las metas en las diferentes áreas así como para la divulgación y el conocimiento de los mismos sabíamos nosotros que todas las comisiones mixtas que las tres comisiones mixtas existentes perdón las dos iban a duplicarse se iban a reproducir entonces existen a nivel general y van a irse creando reproduciendo en todos los niveles de la empresa y por tanto con sus consecuentes representantes de ambas partes desarrollo social además de las mejoras de las condiciones de trabajo conste que se está proponiendo siempre mejoras de todo tipo en las condiciones de trabajo que la modernización va a incluir higiene salubridad limpieza salud es parte que es lo que dice aquí además de las mejoras en las condiciones de trabajo salud y económicas el mejoramiento de la productividad se deberá equilibrar y permitir cubrir necesidades básicas de la recreación de los trabajadores tanto deportivas como culturales de tal manera que el bienestar social en general del trabajador sea compatible con su función en la empresa hay suficiente históricamente deporte hay suficiente deporte y actividades sociales hay un monto que luego se quejan desde fuera que para que le dan tanto dinero a la organización sindical si no es para esto así es que si de verdad están preocupados por esto solo hay de dos que propongan con su propio presupuesto otras actividades o que quieran inmiscuirse y meter sus narices en las actividades culturales que están impartiendo y la salud por supuesto tiene que estar ahí al punto y en ese caso veríamos si se refiere la parte de salud en ese momento a la clínica 26 que está bien insisto estas perspectivas generales pues son de aceptarse insisto aunque ya están plasmadas en las relaciones bilaterales contractuales pero está bien llega un nuevo organismo llegan unos nuevos jefes y quieren que quede claro que capacitación y desarrollo ya hay dos comisiones centrales que se manejan bilateralmente pero insisto vienen otra vez capacitación y desarrollo hay formas de capacitación y desarrollo y formas de seguridad y higiene para alcanzar los niveles de productividad formulados para el nuevo organismo se deberá promover que el personal de nuevo ingreso tenga la calificación correspondiente al proceso productivo donde se desempeñará en función del desarrollo tecnológico y atendiendo las necesidades del trabajo que se desempeña el personal deberá ser capacitado no sólo para entender requerimientos actuales de la función sino los resultados de la introducción de nuevas tecnologías de tal manera que se pueda desarrollar en otras funciones nuevas o existentes o bien cuando la que desempeña se vea afectada en alguna manera por los nuevos procesos de trabajo se promoverá el desarrollo del nivel técnico y profesional de los trabajadores a efecto de ser más eficiente su desempeño mediante el corresponsable establecimiento de programas de capacitación y desarrollo de los recursos humanos orientados hacia tal fin cierto el procedimiento que hubo un tiempo reciente antes de la extinción fue que llegaron algunos funcionarios y que dijeron nueva tecnología y antes de dar capacitación y antes que discutir dijeron sobran 15 nos quedamos con 8 y sobran 15 por poner cualquier ejemplo o pongamos el ejemplo de que se iba a modificar todos los medidores y se iba a implementar la libreta electrónica vale punto no puedes hacerlo de entre el lunes y el miércoles no se puede no puedes modificar ni en una semana todos los medidores del territorio del distrito federal de las divisiones de los 5 estados que corresponden al territorio de compañía de luz más de las 18 delegaciones hoy alcaldías no se puede entonces elabora es un programa que vas cubriendo por decir no sé si tienen 3 mil medidores y las tablas o libretas electrónicas que van a atender ese asunto y si quieres que esto resulte de la mejor forma primero va el programa de capacitación el programa de conocimiento de los nuevos medidores de las nuevas tabletas y conforme se van instalando se está capacitando al personal empieza la capacitación un mes decides en qué zona se cambian esos medidores ya se les instruyó en el manejo de las tabletas electrónicas y vas cambiando poco a poco en eso si te vas a tardar un año o tres pongamos dos años en ese proceso de cambio de dos años de toda esa parte te da tiempo de revisar el conjunto de las áreas de trabajo yo comentaba se necesitan de cien Ixtapalapa por lo menos tres sucursales por decir Ixtapalapa es muy probable que otras zonas que otras alcaldías ahora o en ese tiempo delegaciones tuvieran que incrementarse en la distribución del trabajo es muy probable que tuviera que modificarse efectivamente el asunto de las sucursales pero ojo solo en lo relativo a esta parte solo en lo relativo si quieren al 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 medidor y al tomador de lecturas y este personal administrativo pero el resto de funciones de atención de personal de los nuevos contratos de los cortes de instalaciones de las fallas eso no puede disminuirse no se ha modernizado ni se ha modificado todo el cableado de la ciudad o de la zona de trabajo de compañeros entonces en todas tus áreas si de verdad estás tan programado seguramente vas a ir avanzando lentamente justo eso significa un programa programas en que como donde y demás o sea por decir modificar toda la central de abasto incluso diría si de verdad lo quisieras hacer con mucha rapidez de principio necesitas mucho personal no despidos mucho personal y meter a capacitación a todo mundo por lo menos a los diez mil ocho mil tres mil ponle ok cien si cien se quedan para atender la central de abastos tienes suficiente tiempo para capacitarlos mientras cuatro mil o más desinstalan e instalan pero es un programa no puedes empezar a despedir porque la agresión es contundente y la reacción lo sería también entonces ciertamente es programas y y desempeñando paso por paso fase por puede ser rápido cierto pero no se logra o sea no 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 llegan el lunes todos los equipos nuevos y el viernes todos ya están instalados y todos capacitados no se puede entonces capacitación efectivamente iba a ser jerárquica seguridad y salud insisto tanto la otra como esta hay comisiones en el nuevo organismo o en la compañía de luz estructurales y generales el incremento de la productividad deberá ir acompañado de acciones específicas que mejoren las condiciones de seguridad y de salud en los lugares de trabajo y medio ambiente en los que se desenvuelve el trabajador así como de la salud física y mental del mismo perdón pero históricamente la seguridad y salud tienen un atraso increíble en el nuevo organismo bueno en la compañía de luz y apenas se estaban dando cuenta de que las comisiones de seguridad y salud a veces no estaban completamente integradas o no cumplían sus programas anuales de trabajo pues primero amoldarse a esto y si dependen del otro de acuerdo pero se necesita que se estuviera completamente de acuerdo en que todas las áreas todas las instancias todas las gerencias todas las divisiones la comisión previa de capacitación instrucción y adiestramiento y la comisión mixta de seguridad e higiene y salud en toda la compañía debe estar al 100% insisto llegaron los nuevos si quieren poner sus palabras nuevas pero el mecanismo si tenía defectos era por falta de presupuesto y el primer reconocimiento que debería tener el organismo es este no hemos funcionado como se debe y eso es importante pues bien perdón perdón pues bien nos queda una última parte que pues en realidad solo lo voy a mencionar y les voy a tratar otro tema en la última fase de este documento que estamos leyendo se llama modernización del nuevo organismo y dice que se va a construir un plan integral de modernización que va a estar en relación a la modernización del sector energético y vinculado directamente del programa nacionalización perdón programa nacional de modernización energética y demás programas departamentales bueno hubiéramos si los logro encontrar se los enseño pero esto es de parte de las autoridades del nuevo organismo e incluso desde la secretaría de energía y se va a tratar todo el punto estableciendo metas a corto mediano y largo plazo vale nadie puede estar en desacuerdo con desarrollo tecnológico por supuesto todo mundo quiere innovar todo quiere tener toda la tecnología de punta nadie se puede oponer al desarrollo tecnológico como hemos dicho salvo las consideraciones pertinentes de sus programas y atenciones en la relación bilateral y finalmente costos inversión por supuesto sería muy bueno muy bueno y deseable que la empresa que el nuevo organismo fuese autónomo en su desarrollo y aunque atendiendo al proyecto nacional en lo particular en su territorio tuviera claridad en los costos presupuestos inversiones adecuados a los mismos este es el punto con lo que acabamos y digo pues sí este último punto corresponde propiamente solo y exclusivamente al nuevo organismo nadie puede negar que esto puede ser así por supuesto que se haga y que se aplique cómo podríamos estar en contra de eso si le corresponde que se hagan estas cosas bien pues no no insisto lo único que veo es un lenguaje nuevo de cosas que siempre se han manejado en la compañía en el nuevo organismo y que uno no podría estar de acuerdo y que lo más curioso es que se aceptaron incluso tonterías como les comento de lo que dijo algún día la parte de la comisión mixta de productividad que no se podrían producir usuarios sino que es otro nivel y otras cosas bueno me queda ya un poco de tiempo la semana que entra tomamos un otro tema voy a ver había ofrecido que veíamos el convenio que se firme en la revisión de contrato colectivo de 1938 que propiamente lo que hizo fue este pues dar por bueno lo que había pasado en 36 lo que yo he sabido es que hubo problemas se le dio muchas largas a todo el proceso de la revisión contra el por de 36 porque fue muy puntual muy integral muy amplio y si los patrones las empresas extranjeras tenían problema de captar exactamente lo que lo que habían firmado pero el día de hoy antes de despedirnos quiero recordar algo que recién pasó solo lo mencionamos la semana pasada y este bueno recién falleció el compañero Francisco Javier Carrillo Soberón y estuve recordando cuando cuando fue que él llegó al ESME bueno su llegada al ESME está clara en esta pequeña ficha no este en estas elecciones que estoy señalando aquí tenía 40 años de edad un joven suelo propiamente aquí la foto probable que sea incluso antes Carrillo Soberón este con 17 años de antigüedad o sea que entró a los 30 años en el departamento de planeación e ingeniería sección ingeniería eléctrica y dibujo era dibujante de profesión arquitecto de profesión arquitecto y de dibujo y en su primera antecedente sindical que está aquí marcado dice que fue electo a la comisión legislativa de contrato en 1978 y que ya en 1979 fue propuesto a la pro secretaría de divisiones y que en ese mismo año ya fue electo representante suplente en su escalafón de dibujo y al año siguiente propietario entonces es este interesante porque ingresó luego luego a la actividad sindical a la actividad militante no y este y en dibujo yo rescato por cierto de dibujo que hubo un grupo de compañeros de aquella época que lograron sobresalir eran cuatro cinco seis muy interesante estos compañeros de dibujo fíjense aquí dicen tres años ya fue representante propietario principal en 81 si él empieza su actividad en 78 en 81 muy breve ya es el más importante representante de dibujo y recordemos que es dibujo de toda la empresa de todo el escalafón de dibujo entonces es muy interesante este de eso y lo otro que llama la atención no está por cierto yo debería de estar aquí dice que en 83 fue electo secretario de actos y cuerdos pero primero estuvo en en hacienda primero como miembro justamente en voy a tener que revisar bien todos tus antecedentes aquí yo noto un error que dice que es este que lo nombraron en asamblea secretario de actos de acuerdos y curiosamente en 84 siendo candidato formal no quedan actos de acuerdos lo cierto es que curiosamente sabemos que por ejemplo que vuelve a ser electo en asamblea en 88 con motivo del fallecimiento de uno de los compañeros el miembro de de que estaba en el exterior y que fue muy querido Huxiel Alvarado un prominente dirigente del ESME que quedaba por por después de mucho batallar llegar en las planillas que él estuvo formando parte llega y con motivo del fallecimiento de Huxiel Alvarado hay un cambio de tres puestos y entre ellos llega de nueva cuenta Carrillo Soberón si está marcado aquí en el 88 yo recordaba eso fue en el 88 es por porque este había fallecido Huxiel Alvarado entonces lo curioso de 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 él es que desde muy joven bueno más bien ingresando 40 años soy muy joven y 30 años de haber ingresado a los 30 años igual siendo joven yo tuve mucho contacto con el compañero desde casi sus inicios de que llega a compañía de luz y lo otro que quisiera yo llamar la atención es que curiosamente cuando uno trata estos temas quiero hacer una reconstrucción política de Carrillo Soberón para que veamos cómo fue su desempeño y su trabajo y cómo Escalafón de Dibujo llega en un momento dado a tener cuatro importantes miembros dentro de un periodo más o menos largo uno de ellos fue tesorero el propio Carrillo fue de por ejemplo miren estas elecciones espero se hayan dado cuenta ya de qué época es déjenme me voy a al año para que nos quede claro en qué año va a ser el candidato en noventa y dos noventa y cuatro y entonces participa la planilla coaliciones me que va con Miguel Soto a la Secretaría de Interior está la planilla unidad sindical con José Abel Estudio Rodríguez al Interior y unidad de democracia sindical en la que está Carrillo con Pedro Castillo Medellín Antonio Reséndiz a Educación y Propaganda José Santillán a Justicia va a Tesorería Gustavo Lugo va a Actos y Acuerdos Víctor Hugo García Lagunas va a Rosendo Flores a Obra Determinada va a Secretario de Sucursales Julgadán Díaz López Jubilados Daniel Lozano Ruiz y aquí Prosecretario de Servicio Médico Francisco José Francisco Carrillo Soberón a Justicia Rubén Pineda a Justicia José Santillán a Hacienda Raúl González Navarro a Hacienda Humberto Barrales y representan la planilla José María López Martínez Ramiro Cervantes Estrada bueno el problema de estos asuntos y es inevitable pero así la historia en su momento estas planillas y estos personajes cada cual hizo su función correspondiente y en unos casos perdieron y en otros casos obtuvieron los cargos ¿no? es muy difícil insisto no se puede intentar de repente como que hacer a un lado los personajes y no mencionarlos porque esta es una etapa histórica concreta del sindicato y si queremos decir a estos personajes momento estos personajes en este año cumplieron a cabalidad con sus funciones y en este caso como candidato a pro secretario del servicio médico está Francisco Carrillo Soberón que en esta época y en sus siguientes épocas lo que vamos a notar es que cada cual en su perspectiva va ofreciendo las capacidades las propuestas tanto del grupo como las que por su cuenta pueden ir desarrollando y las cosas son como son pues a lo que voy es no podemos decir no o esconder o no decir las políticas los desempeños sociopolíticos que los compañeros de Desme desarrollaron por ejemplo hacer un recorrido de este conjunto de compañeros ahorita que veo que Carrillo llega porque en uno de sus casos porque Uciela Alvarado falleció no por eso no podríamos dejar de mencionar que Uciela Alvarado y Francisco Carrillo en su momento fueron parte de un grupo político sindical o que tenemos que reconstruir justamente este año del 79 donde es candidato a prosecretario de divisiones y buscar el grupo político en el que Carrillo Soberón estaba ahí presente es muy importante poder señalar estas cosas sin menos cabo de su autoridad de su propuesta política de su trabajo que va desempeñando y en ese sentido pues para hacerlo con más calma y concreción checando cuando él empieza a participar voy a buscar los grupos políticos sindicales en los que él participa como insisto ubicar este grupo de dibujo que para mi desconfianza el último de los dibujantes que llegó a un puesto importante después de Paco Carrillo fue uno de los más desafortunados Paco Carrillo está en trabajo y después casi casi en ese momento va a llegar otro de dibujo a educación y propaganda y va a presumir va a decir que él es el que va a construir la escuela de cuadros sindicales asesorado curiosamente por un sociólogo que no fui yo y me llama mucho la atención porque hay una unicidad una alianza o una concertación muy dedicada de este personaje de dibujo con este sociólogo que venía pues igual que yo pues de fuera y si no puedo criticar nada de eso pero que le da un cari diferente y un matiz y un ¿cómo podría decirlo? una presunción a este personaje y entonces por aquella ocasión no me acuerdo si en ese año que él llegaba este este de dibujo llegaba para la Secretaría de Educación y Propaganda pregonando la originalidad de la escuela de cuadros al igual que su asistente o asesor no creo que fue un año o dos antes que yo comentaba con a todos los compañeros de dibujo que que llegaron a a en distintos momentos y en distintas áreas al comité central a todos los conocía yo hablé con ellos practicábamos Vertis era uno de ellos Vertis que la última vez que supe allá sé que anda por ahí estuvo asesorando ayudando a levantar el programa de la revolución de las canas por ejemplo de y obvio salió un muy buen programa de la revolución de las canas Guadarrama fue otro de ellos de estos compañeros de dibujo Sousa otro más Enrique Huerta el propio Carrillo insisto era un grupo muy interesante y alguna vez por separado les dije que el gran problema de los compañeros de dibujo eran ellos mismos porque de repente parecían unidos y que todo dibujo y en especial estos cuadros políticos muy fuertes y sólidos podrían avanzar mucho y en otra ocasión entre ellos mismos se dividían discrepaban criticaban las cosas pero es un de verdad a mí me pareció que dibujo durante mucho tiempo estuvo generando militantes políticos sindicales muy diestros muy capaces podría decir efectivamente que Izquierda Castro por ejemplo y y y Toño dos Toños si es cierto dos Toños este estudiaron en la universidad metropolitana no 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 solo sostuvieron su experiencia como dibujo antes y no la acrecentaron y por cierto este Carlillo durante mucho tiempo no terminó sus estudios de arquitectura en los últimos dos años supe en el anterior no hace dos años logró titularse entonces finalmente corona su parte profesional de arquitecto y cumplió sus ciclos bien se acabó el tiempo de esta añoranza electricista voy a reconstruir un poco la historia de Paco Carrillo como todos les decíamos para que veamos como un grupo y un proyecto político o unos cuadros políticos sindicales se van formando poco a poco como él muchos más muchos muchos electricistas que conozco por dedicarse a su casa por dedicarse al trabajo por tener familia tuvieron que dejar los estudios y no sólo eso les permite una capacitación político sindical sino que son de los mejores cuadros que van forjando la historia de les bueno nos vemos se me acabó el tiempo por este lunes nos vemos en 8 días más en otra añoranza de electricistas hasta entonces síguenos a través de www.radiosme.org